El gobierno de Honduras declaró estado de emergencia en nueve cárceles de Honduras porque están sobrepobladas, los reosos están en condiciones infrahumanas. Tiene la capacidad actualmente para unos 600 y máximo 800 internos, pero nosotros aquí ahorita tenemos la cantidad de 2.041 internos, o sea que cuadriplicamos el número. De acuerdo a lo que pudimos observar, esta prisión es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Se contagian todos por el hacinamiento que hay, aquí hay personas que dormimos hasta en hamacas, porque no hay de otra. Seguimos igual y esas promesas de que van a ser otros centros penales, centros de rehabilitación, entonces aquí prácticamente lo que hace la gente, nada, pues más bien se corrompe más uno acá. Santos es un joven discapacitado, condenado a 20 años de prisión, lleva 10 postrado en esta cama sin poder levantarse, sin que nadie vele por su enfermedad. Tengo 10 años solo de estar acostado, hasta quererme matar, me he querido matar. ¿Sabes por qué no me he matado? Porque tengo cuatro hijos. Aquí ya no hay espacio para un reo más. Observen con atención cuántos reos están en cada módulo, en qué condiciones tienen que vivir y cómo tienen que dormir. Oiga, estoy a escasos pies del techo, sí, no se aguanta la calor y si siguen mandando más gente inocente para aquí, vamos a saber dónde vamos a dormir ya por último. Aunque el director de esta prisión sabe que se debe corregir el problema y darles un trato humano a los condenados, no puede hacer nada por ellos. Es increíble que en esta década privados de libertad como ellos vivan en condiciones infrahumanas en las cárceles de Honduras, pero esta es la realidad que se vive. En Honduras, Lilian Caballero, Noticiero Estrella TV.